Entonces vamos a empezar con Elizabeth. Hola amigos, soy Elizabeth García Vilchis. Con su permiso señor presidente, buenos días a todas y a todos. Este es el Quién es quién en las mentiras de la semana. Y los invito a ver el resumen del Quién es quién en las mentiras de la semana. Raimundo Arriba Palacio, que se ha ganado a pulso un lugar en esta sección. Solo por Regeneración MX. Entonces, ¿cuánto, señor presidente? Buenos días, compañeras, compañeros. Señor presidente, con su permiso. Este es el Quién es quién en las mentiras de la semana del 17 de agosto del 2022. Vamos con la primera. Inventan fuentes para justificar notas falsas, pero quedan en ridículo. Medios como Reforma, Expansión Política y la Política Online, además de columnistas del Universal, reaccionaron ante el anuncio del relevo en la Secretaría de Educación Pública y se lanzaron con notas falsas y trascendidos que citaban supuestamente fuentes confiables de Palacio Nacional. Y dice que súper cercanísimas al presidente de la República. Bueno, pero puras mentiras. Según estos medios que aseguraban decir la verdad más verdadera, la próxima secretaria de Educación sería, oiga usted, es una lista. Alejandra Fraustro, de la Secretaría de Cultura, Elena Álvarez Buya, de Conacyt, Raquel Sosa, directora de las Universidades del Bienestar, Benito Juárez, la científica Rosaura Ruiz. Pero el extremo, como siempre, se lo llevó Templo Mayor de Reforma, que usó la expresión, no somos iguales, en torno a burlón para decir qué sería la esposa del presidente de la República. La verdad es que se trató de especulaciones disfrazadas de información. La nueva titular de la SEP es la maestra Leticia Ramírez. Es una mujer comprometida y trabajadora y con experiencia en la docencia, pero también en la función pública. Será la segunda maestra que ocupe el cargo, junto con la maestra Delfina Gómez. Una vez que se dio a conocer este nombramiento de nuestra querida Leti Ramírez, quien al Frente de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, demostró una profunda sensibilidad social y su vocación de servicio. A los conservadores, pues eso no les gustó. Que una maestra ocupe nuevamente la titularidad de la SEP. Se ve que extrañan a personajes como Otto Granados, Emilio Chaufet, Aurelio Nuño, Josefina Vázquez Mota, o alguno de los siete abogados, o dos economistas que fueron nombrados durante el periodo neoliberal. Muchos de ellos acusados de corrupción y que impulsaron la privatización de la educación. La mal llamada reforma educativa, que más bien fue una reforma laboral. No cabe duda que estos personajes desprecian que se atienda al pueblo. Por eso no les gusta que las organizaciones, sindicatos y ciudadanos vengan a Palacio Nacional y sean atendidos por sus demandas, como nunca antes había ocurrido en ningún otro gobierno. Pero ese es su nivel y dejamos que usted juzgue. Así que vamos con la siguiente. El economista del ITAM, que usó al movimiento obradurista para incrustarse en el gobierno de Peña Nieto y que no le importa mentir con tal de descalificar al gobierno del presidente López Obrador. Mario de Constanzo, amigo de Luis Videgaray, difundió una mentira a través de su cuenta de Twitter. Pero eso ya es una costumbre para él. Miente para destacar en la oposición y se monten todas las tendencias para figurar. El 12 de agosto pasado, el exdirector de la Conducef publicó que la aeronínea Volaris cancelaba los vuelos hacia Ciudad Juárez. Nunca citó fuente ni atribuyó a nadie más el disleit. ¿Qué manera de desinformar? Pero lo que no esperaba Mario de Constanzo es que la misma empresa lo desmintió, respondiendo que los vuelos estaban operando con normalidad. Qué oso. Pero para la otra le recomendamos al señor de Constanzo verificar mejor lo que publica, porque si no, además de racista, conservador y neoliberal, queda como mentiroso. Y bueno, hasta aquí está, pero vamos con la siguiente. Esta fue una petición y como lo pidió, aquí está. La conductora de Noticias, Pamela Cerdeira, publicó un tuit llamando a que la nombráramos en la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Nos publicó por medio de Twitter Oye, Liz Vilchis, ahí te va una para el ¿Quién es quién en las mentiras? La primera gráfica la publicó Jesús Ramírez hace ya varios días. La segunda gráfica la mostró López Obrador hoy. En la gráfica de hoy aparecen menos homicidios en 2021. ¿Resucitaron a más de dos mil personas? Se pregunta, pero le explicamos. No resucitaron a nadie, es falso lo que está diciendo. La gráfica del lado izquierdo, que vemos aquí en la pantalla, fue publicado por el vocero de la Presidencia de la República el 26 de julio pasado. Toma como fuente de información los datos publicados por el Inegi dentro del informe de estadísticas vitales correspondientes a las cifras preliminares de 2021, en las cuales se informa que la cifra total de homicidios dolosos para el año 2021 fue de 35 mil 625, tal y como lo muestra la gráfica presentada. Clarito. Por lo que respecta a la gráfica presentada por el presidente, como se puede leer en la nota al pie, no nada más en la que presentó el presidente, sino también el vocero, los datos 2021 corresponden a cifras proporcionadas por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que al momento de la elaboración del mismo, aún no se publicaban las cifras preliminares del Inegi. Es decir, la diferencia de más de dos mil homicidios dolosos que se menciona corresponde a una diferencia de la fuente de información, misma que se expone claramente en las notas al pie de ambos gráficos. Este gobierno trabaja incesantemente por erradicar la corrupción y combatir la inseguridad, lo que se refleja en datos duros publicados por las instancias correspondientes y retomados en esta conferencia de prensa para informar al pueblo de México sobre las labores y los resultados de la estrategia de seguridad. Y bueno, ahí está la respuesta, pero vamos con la siguiente y última nota. Es muy importante. Megacampaña para generar percepción de violencia generalizada e ingobernabilidad. A partir de los hechos de violencia ocurridos la semana pasada en algunos estados del país, en medios de comunicación y también en las redes, se desató una campaña difundiendo mentiras e información sensacionalista con el propósito de generar una percepción de inseguridad, inestabilidad, ingobernabilidad, incertidumbre, miedo y de desgobierno. La oposición y sus aliados en los medios se dieron vuelo magnificando los hechos. No estamos minimizando la situación. Los hechos ocurrieron y hubo pérdidas dolorosas. Sin embargo, el Gobierno de México, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, está actuando. El Gabinete de Seguridad trabaja en coordinación con los gobiernos de los estados y las fiscalías. Tras los hechos, se han detenido a los responsables de generar estos actos. Veamos este video publicado por Infodemia, Iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, encabezado por Genaro Villamil, donde se explica esta situación. Vamos con el video. Medios de comunicación nacionales magnificaron los actos de violencia que se registraron en algunos estados del país la semana pasada, haciendo uso de cifras oficiales de la totalidad de homicidios dolosos, mostrándolas como víctimas mortales de los lamentables hechos de violencia generados por el crimen organizado. Por ejemplo, el 14 de agosto publicó la nota con la cabeza Cuatro días de terror, narcobloqueos, ataques y 260 muertos, en la que establecen una tendencia entre los hechos ocurridos en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California y las 260 personas asesinadas en todo el país entre el 9 y 12 de agosto. En Guanajuato, la nota informativa reporta 32 carpetas de investigación por homicidio doloso, pero las autoridades locales no registraron fallecidos por los actos narco-vandálicos. En Jalisco y Baja California, Reforma cuenta 16 fallecidos en ambas entidades, pero en Jalisco solamente murieron tres personas por los hechos violentos, uno un presunto criminal y en Baja California no se registran víctimas mortales. El fiscal general de Chihuahua, Roberto Fierro, informó que se reportaron 11 personas fallecidas tras los hechos de violencia del 11 de agosto en Ciudad Juárez. Pero Reforma reportaba en su nota 23 fallecimientos. Al respecto, el presidente López Obrador aseguró en la conferencia matutina de este 15 de agosto que una cosa es la realidad y otra la percepción. No hay ningún problema mayor, pero sí quieren agarrar esa bandera de la violencia. Pero bueno, ya dije, ya informé de cuántos homicidios hubieron el fin de semana. Claro, aquí son dos cosas, la realidad y la percepción. ¿Y qué cosas es lo que manejan los medios informativos del conservadurismo? Pues la percepción, crear un ambiente de miedo, de temor. ¡Qué barbaridad! Es ingobernable el país. No es cierto. También este lunes, Reforma en su primera plana publicó la nota Se empodera crimen y cruzan los brazos, asegurando que fue corta la respuesta de los tres niveles de gobierno ante los hechos de violencia en los estados. En el informe de seguridad realizado este lunes 15 de agosto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, aseguró que hubo respuesta inmediata de los tres niveles de gobierno a los actos de violencia. En estos casos, respuesta inmediata de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, se trabajó coordinadamente. Más allá, si en un caso fueron policías o fiscalías estatales que detuvieron, o fiscalía general o elementos de la Guardia Nacional, yo le diría que no nada más, el fin de semana siempre, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, han estado dedicados a coadyuvar en garantizar la paz interior en el país y garantizar la seguridad pública allí donde se requiere. Infodemia. Ahora bien, ¿quiénes promocionaron esta campaña? Voy a tomar aire porque voy a mencionar bastantes nombres. Carlos Loret de Mola, Ana Bel Hernández, Adrián Trejo, Raimundo Riva Palacios, Carmen Morán, Alejo Sánchez Cano, Ricardo Alexander Márquez, Antonio Aranda, Sergio Sarmiento, Sergio Negrete Cárdenas, Mario Maldonado, Ricardo Alemán, el expresidente Vicente Fox, Ciro Gómez Leiva, Jorge Fernández Menéndez, Ricardo Anaya, Marco Cortés, los senadores del Partido Acción Nacional, también Santiago Krill, Jorge Álvarez Maynes, Luis Cházaro, Julen Rementería, Emilio Álvarez y Casa, Jesús Ortega, Lili Telles y la lista sigue. Y como les decía, si continuamos estaríamos todo el día aquí. Y ahora presentamos los medios que publicaron columnas y titulares amarillistas durante la campaña del fin de semana de Washington Post, Deutsche Welle, Milenio, El Financiero, El País, Excelsior, El Universal y Reforma. Llama la atención una cosa en particular, la coincidencia de argumentos, pero destaca Ricardo Alemán y Anabel Hernández, que dicen tener una fuente en Palacio que les informó que las acciones de la semana, según ellos, fue orquestado por el mismo gobierno para desestabilizar, para luego imponer el orden y militarizar al país. Esto es realmente algo increíble. Y bueno, como dato, por cierto, ayer durante una intervención en el programa Sin Censura de YouTube, Jaime Hernández, el periodista de la Jornada Sin Fronteras, reveló que la fuente de Hernández, de Anabel Hernández, es un exagente de la DEA y lo describe como un fantasioso que se dedica a inventar. Veamos este tuit que publicó Ricardo Alemán y lo que dice Anabel Hernández. Aquí del lado derecho vemos lo que dice Anabel Hernández. Una fuente de información muy cercana a Palacio y que ha sido muy precisa en consultas anteriores, me explicó una de las que yo llamaría una de las primeras hipótesis de la violencia coordinada. Se trata de crear la enfermedad para después darte la medicina, generar la crisis para dar una solución y añadió que se trata de una violencia que el gobierno asume tener bajo control para justificar la militarización total del país e incluso someter a la oposición. Es una especie de extorsión orquestada entre miembros del gobierno federal y el crimen organizado. Ahí lo ven que se parece mucho al argumento de Ricardo Alemán, publica en su Twitter Última Hora Extra Extra me dice una fuente de Palacio que el terrorismo en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California fue ordenado por López Obrador a sus alisados del crimen organizado. La estrategia de incendiar el país y justificar la militarización decretada por AMLO. ¿Lo dudan? En fin, por último, todo esto forma parte de una campaña para influir en la percepción del pueblo, pero la mayoría de la gente ya no se deja manipular. Este país ya cambió, menos la oposición conservadora, que bueno, esa ya no tiene remedio. Y aquí se lo dejamos, hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias.